El San Pablo salió atropellado de su visita al Martín Carpena de Málaga. El dominio de rebote y el tiro exterior fueron las mayores fortalezas de Unicaja para desarbolar al conjunto de EPI. El Carpena fue demasiado para un San Pablo que fue el bálsamo con el que se lamió las heridas un rival que venía tocado como el Unicaja de Málaga. El primer cuarto comenzó con un alto nivel de desacierto lo que dejaba el marcador muy igualado tanto que al final del periodo estaba empatado a 17. En el segundo parcial el equilibrio siguió siendo el factor predominante y al descanso los malagueños dominaban por dos puntos, 40 a 38. En el tercer cuarto todo se comenzó a torcer. El ascierto exterior local y los problemas de los burgaleses con el rebote se cobraron un caro peaje para el conjunto de EPI que se dio 9 abajo antes de encarar el último cuarto. En esos 10 minutos definitivos el choque se rompió. Un parcial de 16 a 2 dejó el envite encarrilado del lado malacitano y la victoria se quedó en la Costa del Sol por un claro 91 a 70. En las situaciones en las que nosotros hemos fallado ellos luego con el 2 más 1 creo que eran 6 puntos consecutivos que recibíamos y ya pues nos ha costado. Creo que demasiadas pérdidas de balón, demasiadas equivocaciones y no hemos estado, no nos hemos sentido a gusto y no hemos podido jugar como veníamos jugando en los últimos partidos. El equipo se ha sobrepuesto a esos inicios, titubeantes, sobre todo más en la parte ofensiva que atrás y el equipo ha hecho un trabajo muy sólido contra un muy buen equipo y llegando a poder romper el partido contra un equipo que siempre se agarra muy bien a los partidos. Electrónicos definitivos de la jornada 29 de la Liga Endesa Real Madrid 94, Cafés Candelas Breogan 89, Quirolbet Vasconia 101, Montaquit Fuenlabrada 92, Unicaja 91, San Pablo 70, Técnicontas Zaragoza 89, Valencia Basket 91, Divinas Seguros Juventud 89, Barça 77, Movistar Estudiantes 86, Herbalife Gran Canaria 96, Iberostad Tenerife 87, Moraban Candorra 83, Baxi Manres 86, Ucan Murcia 96 y Del Teco Gipuzkoa 85, Monbus Obradoiro 72. El Barcelona sigue liderando la Liga Endesa con 23 victorias por 22 del Real Madrid y 21 de Quirolbet Vasconia. San Pablo queda en un décima plaza con 13 triunfos, los mismos que tiene Moraban Candorra. La zona caliente la ocupan Movistar Estudiantes con 10 victorias y con 9 Ucan de Murcia, Del Teco Gipuzkoa y Cafés Candelas Breogan. El Real Madrid será el próximo rival de San Pablo. El pasado 14 de abril y hasta el día 21, aunque nuestras protagonistas estuvieron allí, hasta el día 17 se disputó en Zaragoza Capital un torneo de baloncesto formativo de altísimo nivel. Hasta allí se fueron dos equipos de Burgos, uno de ellos está hoy aquí para contarnos su historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí las tienen en imagen, son las luchadoras del Preinfantil del Castilla Sport Club que están entrenadas por un gran amigo de esta casa como es Jonathan Vivar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Chicas, buenas noches. Están con nosotros Aitana Oribe. ¿Qué tal, Aitana? Buenas noches. Buenas noches. Y está también Jimena Gonzalo. Hola, Jimena, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y está Lucía Hidalgo. Lucía, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a las tres por venir, ¿eh? Gracias. Bueno, ¿nos lo hemos pasado bien en Zaragoza o no? Sí, muy bien. ¿A qué nos hemos ido para allá, Joni? Cuéntanos. Bueno, la verdad que pues a sumar experiencias, ¿no? Y buscar pues tanto los buenos ratos, ¿no? Que en este equipo por suerte hay muchos porque hay muy buena relación, tanto padres, jugadoras, con el cuerpo técnico, con los directivos del club y demás. Y bueno, a mejorar que para eso se va a estos torneos de tanto nivel. El año pasado en Valencia, lo comentamos, hicieron un magnífico torneo. Yo estoy muy contento. Este año nos invitaron a ir a Zaragoza y bueno, a mejorar, a buscar mejorar y estos torneos es lo mejor para ello. El torneo, organizado por MHL Sports, que es una casa que organiza habitualmente este tipo de torneos y que tiene, la verdad, un fortísimo nivel, ha sido una experiencia importante en Zaragoza, no solo por el evento en sí, sino por los equipos que hay en la cita. Hola, Jonathan, estamos hablando de Fenerbahce, Estudiantes, Estadio en Casablanca, en fin, que está lo mejor de lo mejor de la cantera nacional e internacional. Eso es, digamos que es a nivel nacional, digamos que es como una especie de campeonato de España, van los mejores clubes a nivel nacional, vaya, los mejores clubes de España. Y bueno, este año siempre se suelen sacar estos chicos de MHL, que la verdad que son increíbles, es una organización increíble, se lo montan muy, muy, muy bien. Siempre suelen buscar alguna perlita de última hora, este año consiguieron traer a Fenerbahce y además tuvimos la suerte de poder jugar dos partidos contra ese equipo. Aitana, venga, vamos a empezar por ti. Te ha tocado, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué ha sido lo más bonito del torneo en Zaragoza? No sé, antes de llegar, ¿qué era lo que más te apetecía, aparte de jugar, claro? Y después, ¿con qué te quedas? Pues cuando jugamos contra Fenerbahce, pues que no pensábamos que íbamos a jugar y al final pues ganamos los dos. Y les ganasteis los dos partidos a un equipo como Fenerbahce. ¿Cómo son las turcas, así de cerca? Muy grandes. Qué grande. Bueno, Jimena, el partido con Fenerbahce quizás sea así como lo más destacado que habéis hecho en el torneo por la entidad del rival, pero ha habido muchos más momentos, ¿no? Sí. Jimena es, para que lo sepan nuestros telespectadores, la encargada de hacer un saludo tipo ritual, que lo hacen habitualmente antes de los partidos, después de los partidos, incluso en las calles de Zaragoza, hemos podido ver en ese vídeo. Ellas lo llaman la jaca, ya saben, saludo tradicional de los neozelandeses. Jimena, ¿este saludo de dónde sale? ¿Lo has aprendido tú sola? ¿Te han ayudado tus compañeras a ensayarlo? Pues al principio, en un viaje que íbamos para un torneo de Logroño, pues nos aburríamos un poco. Claro, los viajes es lo que tienes. Y pues empezamos a ver vídeos de la jaca y pues un día que teníamos tiempo libre entre partidos, pues decidimos pensar en gestos que eran adecuados para hacerla y la formamos. Y se ha convertido ya, como digo, en un ritual, ¿no, Lucía? Partido que se gana o que se pierde, no sé si lo hacéis siempre o no. Sí, siempre, siempre, porque al fin y al cabo las dos cosas son para mejorar y siempre te sirve y, bueno, también, aunque perdamos, hacemos cosas bien. Entonces, es una manera como de celebrarlo también. Vaya respuesta. ¿Cuántos años tienen, has dicho, Jonathan? 14. La respuesta de ganemos o perdamos, las dos cosas sirven para mejorar, la podría firmar una jugadora absoluta, pero exactamente, ¿no? Sí, sí. Nada, que... Se le cae a Baba Yoni. Sí, 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 estoy muy contento. Además, Lucía es una chica muy madura, entonces has ido a dar con una respuesta de una chica madura, vaya. Está claro que ganando o perdiendo, pues, la clave está la actitud y las ganas que le pongas. Al final, el resultado, yo siempre se lo digo, que no importa, ¿no? Que lo que te quedas es con todo el esfuerzo que tú has puesto para mejorar, ¿no? Al final, el resultado, ganar o perder, depende del acierto que tengas, de cómo te encuentres y demás, pero mientras haya ganas, el resto todo suma. Al final, quintas, chicas, también ganamos a Fenerbahce, ¿no? En ese partido por el quinto y el sexto puesto. Esperábamos ese quinto puesto, ¿no? Esperábamos estar más arriba, más abajo. Aetana, a ver. Bueno. Dolió perder, ¿no? Bueno, sí, pero quedamos quintas. Bueno, ¿cómo fue ese partido, esa derrota y cómo fue hasta llegar hasta ahí un poco, Jimena? No sé, cuéntanos un poco la trayectoria en el torneo, a ver. Pues el primer partido nos costó un poco adaptarnos, pero al final conseguimos adaptarnos y ganar el partido. Y luego ya estábamos un poco más concentradas y el primero contra Fenerbahce fue un poco más fácil, ya que las jugadoras habían hecho un viaje muy largo y eran de otro lado. Entonces era más difícil adaptarse, pero el segundo partido contra ellas nos costó más, ya que emplearon más su forma de jugar. Y ya estaban adaptadas a todo y al haber jugado otro partido contra nosotras ya sabían un poco cómo jugábamos. Lucía, después le voy a preguntar a Joni por el partido de la eliminación, que seguro que tiene un argumento que darnos, no demasiado positivo, sobre el desarrollo del partido. Pero digamos que nos encontramos con un equipo de chicas muy grandes, ¿no? Que hicieron un poco el embudo y fue complicado entrar, ¿no? Sí, bueno, había fallos también de nosotras, de nuestra parte, pero bueno, también salimos contentas porque al fin y al cabo lo que queríamos era mejorar y cada año vamos viendo que vamos mejorando poco a poco y entonces pues al fin y al cabo es eso, ¿no? Ir mejorando y... Eso es lo importante, al final, claro, para eso estamos aquí, si fuera solo para ganar, complicado, ¿no? Ya. Joni, ¿qué pasó? Bueno, de primeras las partidas por la mañana, no sé por qué, pero a estas chicas nos cuesta un poco más entrar, ¿no? El nombre del equipo del rival que no lo hemos dicho. Juan de Austria. El que hay que felicitar, por supuesto. Sí, sí, claro, yo es lo primero que hice a darle al mal al entrenador. Un buen equipo de Madrid, una muy buena cantera, bueno, estudiantes, canoe y demás, fichan mucho jugadoras de este club, o sea, perder contra ellas no... No es algo, no es una sorpresa, ¿no? Es un club que te puede ganar. El tema es el cómo, pero bueno, no importa. Aquí cada entrenador y cada club tiene unas ideas y va por unos lados. Bueno, yo como entrenador pienso que hay muchas cosas que mejorar y hay muchos detalles que mejorar antes de dar pasos, quizás, a enseñar cosas que no corresponden a la categoría. Cada entrenador puede decidir lo que quiera. Yo prefiero ir despacio, muchísima técnica individual, trabajamos, estamos de las seis horas que entrenamos a la semana, por lo menos cuatro haciendo técnica individual y, bueno, se nos cerraron mucho en defensa ese partido. Nosotros no tuvimos el día en defensa, suele ser nuestro fuerte, defendemos muy bien y intentamos correr, contraataque, hasta el último cuarto no pudimos entrar en nuestro juego, no tuvimos el... Está bien lo que ha dicho Lucía, lo primero, que nosotros también tuvimos errores. Sí, claro, claro, al final tienes que mirar lo que has hecho tú mal, no es lo que hayan hecho otros. No pudimos defender, no estuvimos en ritmo de defensa la primera parte, sobre todo, nos costó. Y luego lo pagamos, lo pagamos, porque bueno, no tienes el día exterior, están muchas rodas. Es cierto que en un torneo formativo no hablábamos, que te pongan una zona 2-3. Bueno, cada uno, yo lo respeto, no lo haría, pero lo respeto. Yo voy con la idea de mejorar ciertas cosas, esas ciertas cosas, por poco que sea, lo hemos mejorado. Entonces, contento, contento. Lo único, me dio rabia porque ganando los cuartos, las semifinales, era contra todo un estudiante, tenían, teníamos todos, tanto cuerpo técnico como las jugadoras, muchas ganas de jugar contra ellas, y bueno, pues no pudimos jugar contra ellas, pero bueno, llegará, llegará el día que podamos jugar contra ellas. Me quiero acordar yo también de los papás y las mamás, de las familias, que son los primeros hinchas que tenéis, porque claro, esto de Zaragoza ha sido un poco una de las experiencias bonitas del año, pero jugáis muchos partidos ahí tan a lo largo del año y siempre están ahí, ¿no? Sí, siempre, sí. Lucía, ¿cómo es jugar con el calor y los gritos de los papás y las mamás? Que supongo que también tratarán de ser comedidos y de dejaros también jugarnos y hablar a quien tiene que hablar, que en el deporte base, que no se lo olvida nadie, es nada más el entrenador. A mí particularmente me gusta porque es una forma de motivarnos antes de jugar, porque al fin y al cabo, pues no sé, es como que nos dicen que aunque perdamos, que da igual, que hay que seguir para empezar a pasárselo bien y luego que nunca perdamos las ganas. Bueno, Jimena, eso que dice Lucía, muy bien apuntado, por cierto, unido a tu jaca, se queda corto comparado con los tambores, los megáfonos, las banderas que presentaron las familias en las gradas del Estadio Miralbueno del Olivar, ¿no? Sí. ¿Qué? Tú cuando viste eso dijiste, ¿pero dónde lo habéis metido todo? ¿Cómo lo habéis traído hasta aquí? Pues al principio, pues como en Burgos también lo hacen, pues estás acostumbrada, pero allí pues trajeron, o sea, su padre compró muchísimas cosas. Su padre compró muchísimas cosas, me encanta. Y hacían muchísimo ruido, al principio cuando estamos calentando, pues te ponían un poco nerviosa porque ponían música que te gustaba y pues te entraban ganas de cantar, pero no puedes porque tienes que estar concentrada. Y luego ya en los partidos pues te motivan mucho y pues haces a veces que juegues mejor y estés más concentrado. Bueno, la experiencia en este torneo de Zaragoza, Jonathan, ha sido buena a grandes rasgos, yo creo, ¿no? Es lo que buscábamos. ¿Cómo está este Castillas por Club de Salud? En cuanto a Cantera, también hablando de vuestro equipo en concreto y no sé qué tenemos por delante. En fin, ¿cómo es entrenar a este equipo y estar en este club? Te pregunto por el resto de las cosas que hacéis durante el año, que quizás se vean menos, ¿no? Sí, bueno, yo creo, como todo lo de los clubes de Cantera, al final es un trabajo que nadie ve, ¿no? Ha habido una temporada desde que hicimos la fusión Ciudad de Burgos, este club viene de una fusión de Ciudad de Burgos y de BTV, unos años muy duros, ¿no?, en los que entrenadores muy importantes, pues como Cubillo, como Chema Susilla, por motivos personales lo tuvieron que dejar y nos quedamos con un nivel tan grande de niñas y demás que no podíamos con ello, ¿no? Entonces hubo años muy duros, yo creo que este es el primer año que hemos podido controlar todo muy bien, lo tenemos todo muy controlado, hay gente trabajando mucho, bueno, ya sabes todas las horas que invierto en el club. Javier Ruiz, el presidente, está muy metido también este año, Tania con la escuela, muy metida, entonces es una suma de trabajo de muchos entrenadores que por el interés de que estas niñas puedan practicar deporte y mejoren y el interés, vamos, es una suma también de todas estas familias, ¿no?, que al final en deporte base, pues sin los padres es inviable, ¿no?, es inviable que funcione. ¿A dónde vamos? Pues queremos ser, la verdad, que un club referente, ¿no?, tanto a nivel local como a nivel regional en Castilla y León, estamos trabajando para eso, yo creo que empezamos a tener equipos ya mucho más competitivos y, bueno, a seguir metiendo horas, que se los sigan pasando bien, que tengan ganas de venir a entrenar cada día y, ¿dónde vamos? Pues vamos a donde ellas quieran llegar, ¿verdad? ¡Qué grande! Aitana, para acabar, a por la Copa, ahora, ¿no? Sí, sí. Esa final a cuatro que tenemos a nivel regional. Sí. No sé, dime algo, una apuesta, ¿qué podéis prometer, aparte de esfuerzo y trabajo, para conseguirlo? Quedad primeras. Con ambición, sí, señor. Aitana Oribe, imagino, espero no meter la pata, es pivot, ¿no?, por la altura y la estatura. Nos falta que nos digáis vosotras, chicas, de qué jugáis o de qué soléis jugar. Aunque sea un poco de... Bueno, pero también. No lo tienen claro, ¿eh? Fíjate yo, que ya sabía yo que esto... Bueno, vais cambiando, me imagino. Según igual vayáis creciendo, vais cambiando de posición. Nunca se sabe. ¿O qué, Lucía? Sí, sí. Sí, depende. Porque hay gente que a lo mejor se desarrolla antes y otras no, entonces a lo mejor una base crece tanto que se convierte en alas, ¿sabes? Como parece que no estamos de acuerdo, lo vamos a dejar en que son luchadoras del Castillas por Club, que en eso lo hemos dejado. Yo creo que a Jonathan le ha gustado también. A los cuatro, muchísimas gracias por venir, de verdad. Chicas, gracias, ¿eh? A las tres. Y Jonathan, lo mismo. Muchas gracias. Nos seguimos viendo, ¿eh? Eso es. Hasta aquí el básquet. No se vayan, vamos ya con el fútbol.